¿Qué pasa, pichas locas? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de amnesia con un invitado muy especial Soy yo, su hermano Y a lo mejor no os diferenciáis por la voz ¿Habla? Hola ¿Hola? ¿Di qué pasa, pichas locas? ¿Qué pasa, pichas locas? Bueno, pues nada, hoy os traemos un nuevo vídeo de amnesia y vamos a ver Eh 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 Eso quedaba dentro Espérate, no, eso, sí, claro Ya empezamos con los sustos Me voy a cagar en tu, espérate, espérate La sensibilidad viene, eh No, nada No, viene nada Espérate un momento, la sensibilidad no No, eh Gráfico, entrada, aquí Aquí Ahí sí Tomado Wardrobe, claro Claro, claro Ah, vale Claro, claro Bueno, que va a morir, no sé qué Una llave Ah, aquí está la llave Ah, para el armario Te pones muy chiquita y todo Ah, ¿qué hay aquí? Llave para el armario y todo, venga Bueno, pensaba que iba a haber un bicho, pero no ¿Esto qué es? Una caja No hay nada dentro, ¿qué? No sirve para nada Ah, no hay una llave 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 Que no sirve para nada Bueno, yo creo que ya Mira, mira los cajones esos de allí ¿Esto es? No, de atrás, está Allí, allí Ah No, no, mira aquí Me voy a cagar en todo ¡Bueno! Cuanta dronja, ¿no? Hacía mucho tiempo que no subí a Nesia Desde que me cerraron el otro canal O sea, este canal me lo cerraron durante dos semanas ¿Te acuerdas por qué me lo cerraron, no? Sí Ah, vale No, pero no me cerraron por eso Fue... Bueno, entre otras cosas porque... Porque sobrepasé las dos horas de streaming O hora y media o algo así Una nota Esto no me gusta La llave está en el escritorio ¿Qué escritorio? Pa Ah, que se mueve eso No, no creo Vale, está cerrado Tira, hay algo, ¿no? Ah, que no queda aceite, espérate Que es un caos ¡No, no, no! ¡Hijo puta! ¡Dios! ¡Hijo puta! No, esto no se abre ¿Es un brazo? Ah, no le he dicho cómo se llama Hola, ahí sale algo, ahí sale algo No he dicho cómo se llama el mapa Se llama Evil House Ahí sale algo, seguro, seguro No, no hay nada Solo hay Tía, que no ¡Me cago! No, que no hay nada Que se mueve eso y ya está Te lo he cagado, eh Si te cancha un bicho de esos que ha aparecido, ¿qué? Te mueres No, no me puedo ver Él me encontró Es que yo no entiendo Vamos a ver Si te estás persiguiendo y te quieres matar ¿Por qué se pone ¡Oh, me he encontrado, me he encontrado! No lo entiendo Claro, es que yo si estoy muriéndome Yo hago eso Lo primero que hago antes de morir Es eso ¿Lol? Menos mal No, aquí no Hostia, me he cagado Yo también digo que viene Es una rata Te digo que viene Sí, hay ratas por aquí Venga, a ver, calla Hostia Ahí sale No, hostia No, no Ahora, sí, porque sí Aquí voy a apagar el farol Una llave Y no hay nada más Yesqueros ¿Me cago en la silla? Aceite Y nada Dios ¿Qué hacemos? Es que a mí los juegos así no me gustan ¿Eh? Pues no Hay sociadores Con la llave, esa ¿Cómo que no? Ahora, venga En el armario A ver Oh, my God Y run, oh, my God Esta maldita Es la llave ¿Dónde está? He oído algún ruido No sé qué ¡Vaya, vaya un bukaque! Dios Eso es que se mueve ¡Pedame al culito! Eso, tío Hostia No, esta no es, no Hostia, no Que no ¿Y la llave? ¿Aquí en teoría no debería haber alguna llave o algo? Eso va a reventar, seguro Tiene que hacer algo A ver, espera Que dice la esta ¿Dónde veo las notas? No se pueden ver, ¿no? El juego tiene que hacer algo ¿Qué es esto, tío? Corre Corre, nene Corre Vaya Hostia Hostia, que viene O sea, además de verdad ¿Te quieres poner de pie? Tu gordura está Pero en este baja La cabeza está a punto de estallar Las manos tiemblan Un breve médico para mejorar la salud Ayuda a crecer heridas Aumenta el nivel de gordura Pongo, me meto, dronja ¿Ahora qué? Vale, leve A lo mejor No hay llaves ni nada La nota decía algo de Lo abre, lo abre Es golem ¿Me la juego? No, no, no te la juego Espérate Hostias No viene a por mí ni nada Es que no se abre Yo creo que tengo que volver para atrás Se la lío, se la lío No me ve Si no, mira, no está Hostia, no me jodas No me... No, no me mata Hostia Se la ha liado Sí, pero me ha metido un topazo ¡Hijoputa! ¡Qué cabrón de mierda! Pero quiere abrirte puerta ¡Que no se abre! ¡Hijo de perra! Pues nada, eso encierra, tío En el rincón y no me ve No me ve aquí en el rincón, ¿no? Hostia, no Un poco falso, la verdad es que... Bueno Pues es que no hay llaves ni nada Tiene que estar ahí, seguro Enciendo esto y... Y... No Hostia, no va a terraspona, parece Hijo de puta, está ahí ¡Hostia! ¡Corre! ¡Uf! ¡Venga ya, tío! Me mete un topazo así ¿Qué pasa? Se teletransporta, ¿no? ¡Jumper! ¡Venga! ¡Ay, pues no! ¡Venga! No, ya no está el bicho Por lo menos ya no está Ya no sé ni dónde estábamos Ni nada Hostia, venga ya, tío ¡Madre mía! ¡Mírala la llave! ¿Eh? No, pero esto yo creo que aparecía ahora Y el hijoputa este No, el bicho ya no está Hostia, no No, ya no está Cuando te mate un bicho ahí ya no... Ya no está, ¿eh? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo dejamos aquí Continuamos después No sé, digo yo ¿Tú qué dices? No, vamos a seguir jugando Pero digo para otro vídeo ¡Hostia! ¡Madre mía! No, es que encima... ¡Madre mía! ¡Míralo! ¡Qué te gusta, eh! Hay un culo más amorfo tienes, cabrón Pues nada Chavales, lo vamos a dejar aquí ¿O no? ¿Lo dejamos o no? Sí, ¿no? Y que siga la segunda parte Sí Pero si Seguimos jugando ahora mismo Claro, claro No, claro, claro Esa es ironía No, no Bueno, pues nada Dejadme en los comentarios Que os parece y todo eso Aunque va a haber segunda parte Sí o sí Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!